¿Quién estaba ahí? Yo pude ver La mano poderosa de Dios Sacándome de la escravidura Y pude ver Su mano guiándome Por lugares donde no podía Yo pude ver La mano poderosa de Dios Sufriéndome en desierto Y pude ver Que mi ropa no se ve Ataca batería, ataca, ataca, ataca ¡Vamos! ¡Eh! Él estaba ahí Aunque no pude verlo Él estaba ahí Dándome su apoyo ¡Vamos! ¡Ataca batería! ¡Dale, dale, dale! Él estaba ahí Él estaba ahí Él estaba ahí Aunque no pude verlo Él estaba ahí ¡Aleluya, aleluya! Él estaba ahí Aunque no pude verlo Él estaba ahí ¡Vamos! 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 ¡Juntos! Cuando no había fuerzas Cuando no pude verlo Cuando no podía Cuando no podía Cuando me esmañaba y el sol no saldría, pero en el momento de mi agonía, él estaba ahí, 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 él estaba ahí.